Mi gente, siento una satisfacción enorme de poderles presentar a Manolo después de dos meses. Ustedes son testigos de cómo lo recibimos en las condiciones que estaban. ¿Ustedes lo tenían trabajando durísimo? ¿Horrible? Humillado, sin comida. Vea, no hay que comer. Vea, arrastró. Y tóquele allí el espinazo para que vea cómo le duele. Tóquele allí al medio, apriétele un poquito. No, yo no apretaba. Este no se inovelo. Es inovelo, miren, miren. No, no, se puede apretar. Pero mira, es que la anca, la anca tiene el hueso, ¿eh? Tiene el hueso pelado. ¡Ay! ¡Ay! La pata está que no la aguanta. La tiene que levantar porque no soporta. Bastante avanzado, pues, en la condición corporal, pues, podemos ver acá. Ah, todos estos son indicadores de que hay gente de ser muy maltratado. Y ahora, pues, es un caballo completamente diferente, con una condición corporal, no lo máximo, pero sí mucho mejor. Pero sin más preámbulo, señoras y señores, aquí tienen a Manoro, un caballo más abismado. ¡Ah! ¿Cómo lo ven? Bueno, ahora yo tengo muchos deseos de montarlo. Ni sé siquiera qué paso tiene, pero es muy importante los caballos. Se deben montar también para la condición corporal, para que... Es como ejercicio, como uno ir al gimnasio, ¿no? Tampoco es que lo vamos a poner a trabajar, pero sí quiero darle una vueltica y que ustedes lo vean ya cómo es. Entonces, pendientes. Bueno, ya lo estamos ensillando. Me parece mentirado, hombre. Este caballo, cuando nosotros lo encontramos, se montaban cuatro tipos en él. Una pata dañada y prácticamente sin casco, y así lo obligaban a subir unas faldas. Ahí fue donde me llamó mi cuñado a contarme las condiciones del caballo. Y después de dos meses, este caballo no ha trabajado absolutamente nada. Tampoco es que lo va a poner a trabajar, pero sí quiero darme una vueltica. Manolo. Bueno, me fui. Manolo. Vámonos. Bueno, mi gente, aquí está Manolo. Música. 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 Música.